...de la Universidad Pública en Santa Cruz presentó este martes y lo hizo en La Paz su alternativa política, Cambio 25. Vicente Cuellar dijo que entre sus propuestas estaría eliminar cinco ministerios para reducir un poco la burocracia estatal y eliminar los salarios de los asambleístas. ¡Occidente! ¡Occidente! ¡Unido con Vicente! Le vamos a otorgar el bastón de mando a nuestro futuro presidente del país Bolivia. ¡Occidente! ¡Unido con Vicente! ¡Unido con Vicente! Aquí se le entrega el bastón de mando del señor presidente de la República de Bolivia. ¡Se siente! 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 Y cinco pilares fundamentales que nosotros consideramos que se deben tomar en cuenta a partir del 2025. A partir del 2025 vamos a eliminar cinco ministerios. Y dentro de esos cinco ministerios, el primer ministerio que vamos a eliminar es el Ministerio de Justicia, que ha sido un foco de corrupción y que no ha servido para transparentar la justicia en este país. Pero por otro lado, también planteamos la modificación de leyes. ¿Para qué? Para que se sancione a todos los corruptos. También hemos planteado que a partir del 2025 ningún parlamentario, ningún senador, ningún diputado va a ganar sueldos o salarios. Se le va a cancelar una dieta. Días trabajados, días pagados. La Asamblea Legislativa Plurinacional va a dejar de ser un lugar de descanso. Pero por otro lado, todos los recursos que nos vamos a ahorrar, cerrando cinco ministerios, vamos a destinar para la creación del Ministerio de Emprendimiento. Lo único que yo puedo decirle a los políticos tradicionales es que ya cumplieron un ciclo en la política de este país. Lo hicieron mal, lo hicieron bien. De repente fueron importantes en su momento, pero ya no tienen nada que ofrecerle a los bolivianos, porque además cumplieron un ciclo. El más, si tienen todavía un poco de honor, si tienen todavía un poco de orgullo, den un paso al costado y permitan que venga una nueva generación a jugar un rol protagónico en la reconstrucción de este país. Repercusiones. El diputado del MAS, el diputado de Hinojosa, dijo que Vicente Cuellar forma parte de la logia que dio el golpe de Estado del 2019. Hinojosa dijo que la población tiene que recordar que Vicente Cuellar forma parte de esa logia y que además el movimiento al socialismo va a continuar gobernando el 2025, subsanando sus diferencias internas. Primero está en su derecho de participar, segundo está en su derecho de ir a captar, pero también no hay que olvidarse, pues de estos personajes vienen de la misma canalla que han hecho el golpe de Estado en 2019. Son parte de ese grupo de logias que se maneja en Santa Cruz. Ellos son discriminadores, no nos olvidemos, su entorno que tenía es lo que nos decían adjetivos que no corresponden para poder calificar a los hermanos. Entonces, no nos preocupa, nosotros tenemos la mayor presencia a nivel nacional, por lo tanto no nos preocupan y tampoco vamos a enfocarnos a él. Pero no van a representar nada, ellos son conocidos, se agrupan para eso, para generar un golpe de Estado y ellos lo han demostrado en 2019. Así que no nos llama la atención. Eso se va a subsanar a medida de que vamos unificando, seguramente va a haber congresos, si bien en el mal momento está pasando el movimiento socialismo, pero vamos a unificarnos para el 2025 y con seguridad nadie no nos va a ganar y vamos a seguir ganando las elecciones nacionales. Senador Leonardo Loza de la línea de vista dijo que algunos se aventuran, dijo a participar en política, en el caso de Vicente Cuellas, dijo que solo lo conocen en Santa Cruz y asegura que nunca surtió eso de la aparición de líderes nuevos, así de pronto, en el país. Creo que es muy nuevo, nuevísimo en la política, creo que es o era rector en Santa Cruz, apareció en estos últimos conflictos ahí, mediante algunos medios, tenemos alguna idea del señor, pero yo creo que Bolivia tiene otras características en temas políticos, Bolivia siempre ha reconocido líderes que años, años, años lucharon por el pueblo y nunca surtió en nuestro país líderes nuevos que ingresan a la política, tienen que todavía convencer al pueblo boliviano quiénes son, de dónde son, cuál es su proyecto. Él y muchos opositores neoliberales se presentarán en las elecciones generales, así que nosotros no tenemos ningún problema si ellos quieren presentarse. Considero que es nuevo, que tiene que aprender mucho, que tiene que conocer Bolivia, posiblemente conozca la Universidad de Santa Cruz, no sé si conocerá todo el departamento de Santa Cruz, si queremos ser políticos, si queremos tener una carrera electoral, debemos conocer los nueve departamentos del país, las diferentes realidades que tiene nuestro país en los nueve departamentos, en las provincias que tenemos, qué le falta, qué no le falta, así que algunos podemos aventurarnos en querer ser presidente sin conocer la realidad de nuestro país. ¿Qué dice en Santa Cruz? ¿Qué dice la asambleísta de, creemos, Paola Aguirre? La doctora Paola Aguirre dice que hay acciones más importantes de los cuales ocuparse. En el caso de estas candidaturas o pretensiones, dijo, Bolivia necesita unidad y eso debe darse en torno a un proyecto, no en torno a una persona, dijo Paola Aguirre, al referirse al comentar sobre el lanzamiento que hace de una nueva sigla Vicente Collar. Creo que se necesitan otro tipo de acciones más importantes que lanzar candidaturas unipersonales y entre ellas, por ejemplo, el saneamiento del padrón electoral. Bolivia necesita unidad y no es en torno a un hombre, sino en torno a un proyecto. Creo que se necesitan otro tipo de acciones más importantes que lanzar candidaturas unipersonales y entre ellas, por ejemplo, el saneamiento del padrón electoral. Bolivia necesita unidad y no es en torno a un hombre, sino en torno a un proyecto. Bueno, de Santa Cruz a La Paz, donde hoy un grupo de equipo jurídico de la línea de los evistas han presentado nuevamente otro requerimiento ante el Tribunal Supremo Electoral requiriendo porque este tribunal se pronuncia de una vez por todas respecto a la revisión de esa resolución que quitó o le restó legalidad al Congreso de la UCAE. Estamos presentando junto al equipo jurídico y nuestro delegado político acá en el Tribunal Supremo Electoral del Dr. Jiménez un memorial con fecha de hoy, 21 de noviembre que tiene que ver con el vencimiento del plazo de 15 días que establece la ley de régimen electoral del artículo 219 para que el Tribunal Supremo resuelva el recurso que hemos planteado. Para ello, los argumentos son los siguientes en primer lugar, que el caso ha sido presentado el 6 de noviembre al ser este un tribunal único y no existir más tribunales de acuerdo al Código de Procedimiento Civil que se aplica por analogía el tribunal como primer acto de conocimiento del caso tiene la radicatoria del mismo sin importar que existan excusas o recusaciones lo primero que corresponde es radicar el acto porque si no, no asume competencia por ello, aclaramos que el plazo se vence hoy a las 24 horas entendemos que si es que trabaja el tribunal hasta ese horario y debe resolver el recurso planteado en su integridad estamos anunciando que en caso de que no cumpla el tribunal electoral dentro del plazo vamos a iniciar la acción penal respectiva que corresponderá por el incumplimiento de deberes de manera deliberada por el tribunal electoral hace unos días atrás hemos conocido un comunicado de prensa en el que se mencionaba por parte de Secretaría de Cámara que nuestro recurso habría sido todavía diferido porque tienen que conocer excusas y recusaciones les recordamos a los señores vocales que están actuando como autoridades jurisdiccionales que en tal sentido la aprehensión de la competencia se da desde el momento que han recibido el recurso que ha sido el día 6 de noviembre y estaremos atentos en el día a que el tribunal expida la resolución no es de nuestro interés Bueno, vamos a cortar, vamos directo habla el Ministro de Economía y Finanzas Públicas en la antesala de lo que podría ser la aprobación del presupuesto reformulado Una aprobación del presupuesto reformulado 2023 y el daño se ha hecho al no permitirles tener los recursos oportunamente pero el gobierno nacional del presidente Luis Arce en ese ámbito de buscar la flexibilidad y buscar las soluciones ha sugerido de poner dos artículos pero que también hay que advertir al pueblo boliviano que por culpa de estos malos asambleístas que no han permitido que se apruebe enteramente estos siete artículos podemos tener también repercusiones en nuestro sistema financiero eso lo vamos a decir con toda claridad pero lo importante es que el pueblo boliviano sepa que van a las alcaldías, las universidades, las gobernaciones tener sus recursos para poder utilizarlos en esta gestión Ministro, la presión ha hecho más que los asambleístas puedan precisamente aprobar en esta última ocasión porque ha habido organizaciones que se han desplazado también No había más excusas nosotros hemos depuesto esos dos artículos y ya no había ninguna objeción que pudiesen dar pues el pueblo boliviano estaba de pie estaba aquí atento que respeten sus derechos por una gestión económica sin sabotaje entonces estamos nosotros en ese sentido contentos pero también preocupados porque también al haber quitado estos dos artículos también van a haber repercusiones en el ámbito internacional porque estos dos artículos iban a la lucha contra la corrupción y la legitimación de ganancias La promulgación será inmediata Ministro, mañana el presidente tendrá que promulgar Entiendo que sí va a ser lo más rápido posible para que ya estén disponibles los recursos que en este momento están clamando las universidades los municipios, las gobernaciones ante tanta necesidad escuelas, desayuno escolar salud en el SUS inversiones que se han paralizado pagos que se han pospuesto ¿Por qué? Por simplemente el capricho de algunos capricho de algunos asambleístas que ahora ya no han podido ocultar su verdadera intención y han tenido que deponer esas actitudes Creo que ha sido importante lo que ha hecho el gobierno nacional Ministro, ¿hasta cuándo tendrían que disponer de los recursos ahora en los municipios, gobernaciones y universidades? Ya pueden, si se promulga rápidamente van a poder disponer de los mismos y en muchos casos van a poder devengar estos recursos hasta la próxima gestión ¿Tendrán que pensar ahora ustedes el gobierno en el presupuesto general del Estado 2024? Porque también estamos ya a final de gestión Bueno, ya se ha entregado en el tiempo previsto previamente 60 días se ha enviado el proyecto de presupuesto PG-2024 y esté en manos también de los asambleístas evaluar este proyecto también en términos económicos para el país Se espera que no se bloquee como en esta ocasión, Ministro Esperemos que no haya este mismo tratamiento interponiendo trabas a la gestión económica del presidente Luis Arza Muchas gracias Así de esta manera el Ministro de Economía ya también se retira llegó hasta la puerta de la Asamblea Legislativa para brindar declaraciones por la aprobación del presupuesto de formulado que se dio en estos momentos recordemos que continúan votando los diputados dentro de la Asamblea Legislativa continúa la sesión pero ya se requería solo 78 votos para su aprobación ya se logró ese porcentaje de votaciones de votaciones en la Asamblea Legislativa en estos momentos podemos observar también que hay grupos de personas que han llegado con sus carteles también saludando esta determinación de la Asamblea que fue la aprobación del presupuesto desde el formulado en ese marco también el Ministro señalaba de que se va a aprobar de manera inmediata se va a promulgar dentro del Ejecutivo para que los municipios, gobernaciones y las universidades no puedan obtener estos recursos con estas imágenes, con esta información retornamos a estudios Muchas gracias Margarita a los gritos de CICE Pudo el Ministro de Economía y Finanzas Públicas Marcelo Montenegro sale airoso de la Asamblea Legislativa plurinacional la Asamblea Legislativa con la ausencia del Presidente del Senado Andrónico Rodríguez aprobó el presupuesto reformulado que le permitirá a las gobernaciones a las universidades y a los municipios del país recibir recursos adicionales para culminar obligaciones de esta de la gestión que concluye hay que recordar también que bueno, la hubieron una serie de discusiones pero ha dicho el Ministro el daño ya está hecho y se ha referido a los artículos que han sido retirados y que seguramente van a haber repercusiones internacionales porque era una exigencia de organismos internacionales para la lucha contra la corrupción vamos a dejar este tema y vamos a volver gracias Margarita vamos a volver al tema que teníamos en curso cuando tuvimos que abruptamente interrumpir y es que estaba Wilfredo Chávez con un grupo de abogados de la línea de vista que fueron hoy para presionar ante conminar conminar es la palabra fueron a conminar al Tribunal Supremo Electoral para que se pronuncie sobre ese esa solicitud de revisión de la resolución que le restó legalidad al Congreso de la OCAE pero ¿qué pasó allí? Wilfredo Chávez y el grupo de abogados de la línea de vista han amenazado hasta con procesos penales Rolando Enrique Cuellar el el diputado de la línea de los renovadores ha dicho hoy que Wilfredo Chávez debería estar preso por los malos manejos en la Procuraduría General del Estado y ha dicho que en vez de estar defendiendo a un tirano como Evo Morales Rolando Enrique calificó de antidemocrático el anuncio de procesos penales contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral si no fallan en favor del Congreso de la OCAE Bueno es una pena que los que han estado asesorando a Evo Morales estos 14 años no sepan de derecho amenazar al Tribunal Electoral es antidemocrático no va a proceder ningún proceso nosotros vamos a apoyar la decisión del Tribunal Electoral y no vamos a permitir que Wilfredo Chávez ni nadie estén queriendo faltar a la democracia interna en el MAS hay mucho vicio de nulidad Wilfredo Chávez ya debería estar preso por mal administrar la Procuraduría General del Estado no debería estar campeándose amenazando a vocales cuando este sinvergüenza ha dejado en quiebra la Procuraduría General del Estado pagando consorcio de abogados sin resultado Bolivia ha perdido varios juicios internacionales yo no no tiene moral el señor para que esté defendiendo cuando el mismo Evo Morales lo echó cuando era viceministro gubernamental es una pena que los votados ahora defienden uñas y mugre Evo Morales cuando él lo desechó es una pena que Wilfredo Chávez no tenga dignidad y defienda a una persona que realmente nunca le ayudó en nada más bien estuvo en la congeladora mucho tiempo en el mar y ahora no entendemos por qué un desechado defiende a un tirano que realmente tumbó a muchos líderes de la paz a Santa Cruz donde el abogado Jaime Daniel Luirisi informó que en el plan 3000 está aprendido el concejal Roberto Delgado Marañón que él tenía el cargo de vicepresidente del consejo municipal en la guardia según la según la información este vicepresidente del consejo municipal de la guardia está denunciado por el delito de violación en la persona de su hija de 11 años el día de hoy aproximadamente por hora de la mañana se ha hecho efectivo la orden de aprehensión que tenía el señor concejal vicepresidente del consejo municipal de la guardia por lo que se ha procedido al traslado del denunciado y ya se encuentra formalmente aprendido aquí en la EPITRES evidentemente para el día el día viernes se tenía señalado una audiencia de declaración la cual él no se presentó él adució estar enfermo internado y evidentemente ese mismo día salió la orden de aprehensión evidentemente el delito la denuncia ha sido primeramente por abuso sexual y como en el pasar de las investigaciones en el transcurso de las investigaciones se ha recolectado elementos para ampliar la denuncia a violación agravada la víctima en este caso sería la hijastra del señor estos hechos vienen sucediendo hace tres años aproximadamente atrás cuando la mujer la señora convivía con el señor hoy denunciado hacerle conocer que la menor no tiene padre su padre ha fallecido hace tres años y la menor está con la familia paterna en estos momentos la familia paterna tiene la guardia provisional de la menor por el momento desconozco la titularidad del concejal pero si tengo conocimiento que es el vicepresidente del consejo haciendo conocer que es una comisión de fiscales que ya está asignada a este caso para posteriormente que se presente la imputación primero perdón la declaración posteriormente la imputación y ya una vez la audiencia de medidas cautelares donde se disponga qué es lo que va a pasar con este señor exacto vamos a pedir la medida que tenemos detención preventiva que son 180 días para que él pueda estar en Palma Sola y se pueda llevar de la forma correcta toda esta sobre este tema también habló hoy el tío de la menor el tío de la menor dijo que pedirá que se haga una ampliación de la investigación contra la madre de la menor porque supuestamente la menor sabía la madre sabía del abuso que sufría su hija y sin embargo no hizo nada para evitarlo el tío de la menor dijo que la niña era abusada desde hace tres años atrás que la madre no habría hecho nada para denunciar y proteger a su hija dijo que la menor está con tratamiento psicológico y otras valoraciones a raíz de este hecho ya acaban de informarme aquí la fiscalía que el policía a cargo ya hicieron la prensión que hoy día fueron a prenderlo ya hizo su informe la policía de la prensión estamos esperando que le hagan la declaración al fiscal y están cerrados mediante celda por el momento sí yo andaba pidiendo justicia así no como dice la madre que yo a la niña le estoy metiendo influencia yo quiero decirle a la madre que está pidiendo que vea este canal y te voy a decir yo no fui y me la traje a la niña sino que la niña vino a pedirnos auxilio y a pedirnos ayuda como tío ya que la madre tenía conocimiento de esto y no hizo nada quiero decirle a la madre así como lo defiende a ese hombre ¿por qué no defiende a su sangre que es su hija? ¿por qué no saca esas garras y habla por su hija? esa niña está mal está viendo al psicólogo esa niña quiere venir a hablar con la prensa pero no, no puede porque es menor de edad y yo quiero decirle a esa madre que venga y hable por su hija ¿por qué no se ha dado cuenta tres años que ha tenido estando con ese hombre y no se ha dado cuenta que ya sabía de esto y la niña no dijo nada? sí, vamos a pedir que la investiguen porque si ella está tapando a este señor y este señor tenemos, tiene prueba al psicólogo tiene la niña tiene el forense su declaración todo eso hay evidencia de todo ese señor y no sé por qué la madre todavía sigue cubriéndolo al hombre y quiero decirle que la defensoría se la entregó a mi hermana nosotros no fuimos a pedírsela tenemos ahí mi hermana que está con la tutela por el momento hasta que se solucione este caso y después yo a mi hermana le voy a pedir la custodia de la niña porque un accidente de esos de esos accidentes que suceden a veces un chofer perdió el control de su vehículo luego que según dice le fallaron los frenos terminó chocando en esa en ese interín arrinconó con su vehículo a una madre con su bebé el bebé salió ileso pero la madre está muy 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 afectada de ahí a mi instituto estaba claro no hubo distracción con celular no amigos porque mi teléfono lo tenía abajo en el piso le fallaron los frenos si si ahora que le dice a la señora que está sentada claro pucha no sé cómo decirle que me disculpe la verdad no pensé que se me iban a reventar los frenos ahora es un accidente cualquiera le puede pasar no pero aquí cuando ya vi que todos estaban parados quise frenar y ya se reventó nomás pero ya sentía el pedal abajo si cuantos vehículos porque vemos otros somos tres creo ya cuando acordamos vino y le dio directamente a la parte de atrás y bueno ella no lo no lo soltó al bebé no más bien la pierna la pierna contra la camioneta quedó apretada si si al parecer si solo la pierna en realidad choca el primero creo al verde y luego va al robo y ya para aquí contra la camioneta y ella bueno y para el final Bolivia perdió finalmente con Uruguay 3 a 0 y así bueno y en el Maracaná en Brasil pese a las escaramuzas pese a algunas palizas pese a alguna confrontación entre hinchas donde terminó también la policía brasileña se logró reiniciar el partido irían ya unos 38 minutos las elecciones se enfrentan las elecciones Brasil y Argentina en el Maracaná en Río de Janeiro por la sexta fecha de las eliminatorias el partido hasta este momento cero a cero y con eso llegamos al final de este resumen informativo les agradecemos mucho por su gentil atención y les dejamos ahora con el resumen de nuestro